Bueno, pues aquí efectivamente lo que tenemos son diosos creadores en los grandes partidos que con el fantasma de la pseudo-democracia, lo que yo llamo, no la dictadura del proletariado, sino la dictadura del secretariado, son los que determinan quién tiene que ser el elegible por la chusma. El problema que tenemos es que es una Unión Europea de estómagos y no Unión Europea de decisiones y de inteligencia. Nos falta una verdadera unión en temas, por ejemplo, fiscales y bancarios, que eso es lo que estructura el verdadero mercado y no lo que tenemos ahora, una crisis a la que no hemos sabido responder, y tenemos una microcefalia, tenemos una inexistencia de política exterior, porque todavía somos una Europa de agregación de gobiernos. En mi historia de 47 años de abogado, nunca he visto unas resoluciones tan reiteradamente incumplidas en cualquier ámbito de la justicia. O sea, no es habitual, es inconcebible que no se cumplan desde hace tanto tiempo cualquier tipo de resolución de esta especie, de unas sentencias del Tribunal Supremo. No existe otro caso en la historia de la justicia española, no lo hay, de incumplimiento reiterado y manifiesto. El Estado de Derecho se ha ido por la cloaca en Cataluña y estamos luchando por que precisamente el Estado de Derecho se cumpla. Es una sentencia, la doctrina paró del Tribunal Supremo, yo diría éticamente justa y jurídicamente quebradiza, y lo que hizo el Tribunal Europeo es decir lo que tenía que decir en justicia. Lo que pasa es que el problema es que si tú tienes una ley lamentable, una ley estúpida, una ley que te deja en igual situación, matar, asesinar a tres que a 33, violar a tres mujeres que a 333, porque te aplica únicamente, por ejemplo, el trípulo de la más grave, con esos sentimientos buenistas, estúpidos,